...o varela de... ¡Lucas Sudo! ¡Lucas Sudo! ¡Gracias! 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 Por eso gracias, gracias por recibirnos así, de esa manera, con esa energía, que cosa de loco, vamos arriba, ¿dónde están las palmas? Levantame esa mano, lo que me quedó de esa mano, los que me quedaron, son las manos, son las manos, son las manos, son las manos, son las manos. ¡No ganan, no ganan, no ganan! ¡Y yo! ¡Que quiera que te quiera hacer la fiesta, levántate! ¡Que linda que te quiera! Vamos a grabar así, un para arriba, un para arriba, una ronda, una ronda, un para arriba, te va, te va, te va, te va, te va, te va. ¡Cabal, cabal, cabal! ¡Se han por venir, muy abandones! ¡Puede ser así, y puede ser así, 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 ¡Vamos! ¡San José! ¡San José! ¡San José! ¡San José! ¡San José! que pegan alto de flores, y... y con el nivellado azul y creo que fuiste feliz pero soy aquí del minuto y creo que fuiste feliz y creo que soy lo más fuerte que puede hacer. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!